Como directora de la Fundación Diosesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, me complace transmitirles la noticia de la nueva apertura de un centro de bachillerato en Montilla. El Bachillerato San Juan de Ávila abrirá sus puertas en el Centro Salesiano. El próximo 3 de junio a las 7 de la tarde tendremos una sesión informativa para todas aquellas familias que estén interesadas. Os esperamos.